Pero antes de contarles lo que vamos a hacer, quiero agradecerles a cada una de las trabajadoras municipales y trabajadores municipales que hoy están acá, apoyando esta carpa y apoyando el derecho y el reclamo de cada uno de ustedes. Gracias, gracias por acompañarnos y estar. A ver, nosotros hoy, once y media, once, once y media, estamos viajando para Federación. Vamos a tener una reunión a dos y media, una con Rubén Cholo García. Y después de ahí vendremos y ustedes seguramente ya se han retirado. Entonces mañana los quiero convocar de vuelta, nueve y media, diez de la mañana, para contarles qué es lo que hablamos con nuestro secretario general Rubén Cholo García en la Federación y los pasos a seguir, lo que vamos a hacer. Pero sea la respuesta que sea, y si es beneficiosa para los trabajadores municipales, y sale todo bien la reunión con nuestro secretario general, seguramente vamos a estar levantando la carpa. Y si sale mal, como quedé comprometido y le dije en la asamblea anterior, en esa planta voy a estar encadenado y haciendo una huelga de hambre por los derechos de cada uno de los trabajadores y trabajadores municipales. Así que, queridos compañeras y queridos compañeros, hoy, cuando estéramos con la reunión con el Cholo, les voy a explicar que nosotros lo que pedimos son la recategorización, espacios a planta permanente, y un aumento de sueldo rotoactivo al mes de julio. No podemos aceptar un aumento de sueldo en el septiembre en adelante, siendo dejando los derechos de los compañeros atrás. Tenemos que pelear y tenemos que hablar de las recategorizaciones, sino cómo hacemos para hablar o sentarnos a organizar una carrera municipal sino recategorizaciones. Cómo podemos hablar del crecimiento laboral y de cada trabajador o cada trabajadora. Por eso es que se tienen que recategorizar para que puedan crecer también los demás abajo. Nosotros no podemos hablar de un crecimiento laboral si no hablamos de un crecimiento económico, porque ya pasaron esas etapas donde nos daban cargos y bonificaciones y nos daban las categorías correspondientes. Compañeros que tienen muchos años y a esos tenemos que apuntarles de que los recategoricen para los de abajo y ir pudiendo crecer. Compañeros que tienen que quedar planta permanente, como corresponde, como dice el convenio colectivo de trabajo, como dice la 14.156. Y acá se habla de un aumento de sueldo de un 8% y acá a diciembre. Y nosotros lo que estamos pidiendo es un 30% con cláusula gatillo. Lo que estamos pidiendo los 160 pases a planta permanente. Lo que estamos pidiendo la recategorización de aquellos compañeros que se están por jubilar, aquellos compañeros que ya tienen años trabajando o que cumplen o hacen una tarea que se merecen una categoría digna y justa como tiene que ser. Entonces estos puntos son los que le vamos a explicar al Cholo. Estos puntos son los que le vamos a decir que estamos reclamando y después que terminemos con la reunión con el Cholo vamos a venir para acá automáticamente. pero los quiero invitar para no ser que esperen hasta las 5 o las 6 de la tarde de que mañana, a la mañana, los volvamos a juntar todos ustedes de vuelta, todos los trabajadores que más podamos porque la lucha no es para un grupo. La lucha es para todos, para todos los trabajadores y todos los trabajadores municipales. y a aquellos que les parece que no tienen que estar acá, aquellos que les parece que no necesitan esto, aquellos que les parece que igual, estando en el sector van a recibir al mismo que cada uno de ustedes, les queremos decir que no tienen la obligación de venir, pero sí tienen la obligación de respetarnos y no poner trabas en el camino y no generar discordia con las compañeras y los compañeros que quieren estar participar y escuchar los reclamos que estamos haciendo para cada uno de ellos. Les quiero agradecer a los compañeros de San Vicente que ayer, el día jueves y viernes, no pudieron venir, pero me mandaban mensajes y llamaditas para ver cómo estaba la situación de cada uno de ustedes. Les quiero agradecer a Gustavo y Toseba que vino y estuvo la tarde contándole unos cuentos como para pasar la tarde y acompañándonos. Les quiero agradecer a nuestro secretario general, Rubén Cholo García, que está llamando permanentemente por si necesitamos algún asesoramiento legal. y nosotros, compañeros, tenemos que concientizarnos de que no estamos de paro, porque en muchas delegaciones, en muchos lugares, dicen que los trabajos no se hacen porque los trabajadores municipales estamos de paro. No estamos de paro, compañeros, estamos trabajando en reglamento y cuando encontramos una alerta, movilización y asamblea permanente en el cual ustedes tienen derecho a través del Ministerio de Trabajo de la Delegación de Logos de arrimarse y estar acompañándonos en cada asamblea que nosotros hacemos. Compañeros, ustedes son la fuerza, compañeros. Nosotros somos los humildes voceros de cada uno de ustedes. Ustedes son los que hacen y generan estos movimientos, estos reclamos. Y el día, y ojalá que no, que si ahí se resuelva a todos los derechos que tenemos y que estamos reclamando, pero el día que yo me encadene en esa planta, seguramente ustedes van a pasar a visitar y van a pasar por la carpa y yo voy a estar ahí, pero no para hacer bandera, no para cuando aquellos o algunos exsecuentes dicen que lo que hacemos nosotros es circo. por ahí tienen razón. Nosotros hacemos circo, pero nosotros somos nuestros propios payasos de nuestro circo. Y hay algunos que hacen circo y son payasos manejados y manipulados por un sistema político. y si tengo que hacer la huelga de hambre y quedarme encadenado hasta que esto se resuelva, lo voy a hacer. antes de hacer una medida de fuerza y perjudicar al vecino de Cañuela me voy a encadenar y voy a hacer nada, ni agua voy a tomar y que ellos se hagan responsables de mi propia salud. ¿Y por qué llegamos a esto? Porque a medida que van pasando los tiempos, a medida que van pasando la semana, a medida que van pasando los días y no vemos el compromiso de ninguna otra parte, tenemos que ir organizándonos y haciendo cosas nuevas para que los vecinos, para que ustedes vean de que no vamos a bajar los brazos y no nos importa nada de que tenga que yo hacer una huelga de hambre porque la hago con gusto, la hago con honor, la hago con orgullo porque la mano en el bolsillo de mis compañeros ni a mí ni a la comisión directiva no se la tiene que meter nadie. Entonces, si esos son los últimos recursos que tenemos que hacer de esas organizaciones de hacer una huelga de hambre la voy a hacer, la voy a hacer con la frente bien alta y digan lo que digan esto que escriben en Facebook, Facebook Trucho, estas organizaciones que hay, que digan lo que tenga que decir. Si yo me llevo a encadenar ahí, quédese bien tranquilo que hasta que no suban mis compañeros y traigan los derechos cumplidos, no me voy a desencadenar. Y lo único que les pido, no que ustedes desencadenen conmigo, sino que me acompañen y que me apoyen y que me acompañen. Pero la decisión, compañeros, hoy está así como lo que hablamos el jueves, miércoles, jueves de la semana pasada. La decisión está tomada. Y esto es lo que voy a hacer y esto es lo que vamos a hacer. Queridos compañeros, tengo que viajar a Avellaneda, seguramente los compañeros de San Vicente se van a quedar hasta el Medudúa. Yo tengo que viajar, que vamos a viajar Beto, Jorge y yo a tener la reunión con el Cholo y cuando vengamos de la reunión con el Cholo vamos a venir para acá y mañana me prometen compañeros que vamos a juntarnos todos de vuelta y no importa las amenazas, los que los digan, los que los hagan. Recién me decía una compañera que la llamaron para decirle que no le iban a marcar la tarjeta y que la iban a anotar supuestamente un delegado y una delegación porque venía en una asamblea. y la compañera dijo yo voy igual porque las asambleas están reclamando mi derecho y si tengo que perder un día lo perderé pero voy a acompañar a los trabajadores que están en la carpa y hoy hay una asamblea. Muy buenos días pegó media vuelta y se fue. Como así un montón de compañeros que los amenazan con las tarjetas que los amenazan que les van a descontar que los amenazan de que se anotan o los van a anotar los compañeros de residuo se van y les preguntan qué recorrido están haciendo y en qué lugar están y los anotan porque dicen que están trabajando en reglamento y están dejando la basura. Ayer se rompió un camión a las 6 de la tarde no pudo salir a hacer el recorrido no se juntó esa basura y la culpa del compañero o la culpa de la poca organización y compromiso que hay para que nosotros podamos hacer el trabajo. Hay un montón de cosas compañeros que por ahí tenemos y estamos cansados de decirlas y hablarlas pero sí les quiero decir de que mañana 8 y media 9 de la mañana los juntamos todos los trabajadores de vuelta para yo comentarles a través de la asamblea lo que se habló con nuestro secretario general Rubén Cholo García. Muchísimas gracias compañeros. Gracias por ver el video.